Resulta que empezaron a rodar cabezas de los periodistas incómodos en TV Perú. La Asociación Nacional de Periodistas se ha pronunciado tras el despido de dos periodistas de TV Perú diciendo que viola los derechos laborales y constituye un ataque a las libertades informativas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su rechazo respecto a los despidos de los periodistas de TV Perú que se conocieron mediante las redes sociales el último miércoles. A través de su cuenta de Twitter, el gremio periodístico fue enfático al señalar que ello viola los derechos laborales y constituye un ataque a las libertades informativas. En su comunicado manifiestan su solidaridad con los periodistas Jorge Bayón Artaza y Simena Carrasco ya que han sido informados de manera verbal de la no renovación de su contrato lo que constituye un despido incausado. Además se enfatizan que estos casos se dan un mes después de que Ninozka Chandia asumiera la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Recordemos que Ninozka Chandia era la jefa de prensa de la presidenta Dina Boluarte y había muchas sospechas de que con este nombramiento en la presidencia del IRTP podría convertir al Canal del Estado y a Radio Nacional del Perú también básicamente en el canal y la radio institucional del gobierno y vemos que es lo que está empezando a suceder. La periodista Simena Carrasco tuiteó Hoy sin razón ni justificación fui despedida de TV Perú La gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio pero esta rebotó desde presidencia Hoy me informaron que ya no pertenezco al IRTP Pedí razones y me dijeron que no había Así de sencillo Y queremos recordar que en su momento también nosotros pusimos una pregunta que le hizo Simena Carrasco como reportera del Canal del Estado a la presidenta Dina Boluarte Una pregunta que no le gustó nada Se vio en su propia expresión y en la respuesta que dio Veamos lo que sucedió en esa conferencia de prensa ...suceder con aquellos que no lo hagan Y por otro lado, si me permiten la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año Además ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias Sí, le agradeceré Nos puede refrescar las dos últimas preguntas aún cuando haya sido una pregunta por periodista Primero dijo el tema del plazo y qué va a pasar después de los seis meses Luego Sí, la primera sobre la modificación de la ley migratoria qué va a suceder con aquellos que no regularicen sus documentos y por otro lado sobre la ONG Human Rights Watch que ha recomendado poder traer un grupo de expertos para las investigaciones en torno a las manifestaciones ocurridas y que además cuestionó el hecho de que el Ministerio del Interior no haya abierto ninguna investigación en torno a los agentes que participaron ni se los haya sancionado La respuesta del Ejecutivo a este informe, gracias Ok Gracias Los seis meses de plazo para que los extranjeros en territorio nacional que se encuentren en calidad de irregular creo que es un tiempo suficientemente amplio como para que puedan acogerse a este comunicado que estamos haciendo para que puedan ellos también desplazarse y trabajar de manera tranquila Bueno, la respuesta es clara Bueno, esa es una ONG Entonces no tiene vela en este entierro aunque suene duro decirlo así Jorge Bayón es otro periodista que ha sido despedido y él puso en su cuenta de Twitter De manera extraoficial me acaban de informar que ya no pertenezco a TV Perú La razón venció mi orden de servicio Es decir, mañana iba a ir al canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar Entonces parece que empezó la razia en el canal del Estado Gracias por ver el video